¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos Zac Efron, enfermo de gravedad y casi pierde la vida en su nuevo proyecto. En todos los ámbitos, y particularmente en el artístico, este 2019 estuvo lleno de sucesos inesperados. Sin embargo, antes de partir, este año que estamos a solo horas de concluir, bien pudo sorprendernos con un último, muy amargo momento, del que ahora muchos estaríamos lamentándonos. Hace solo un par de horas, diversos medios internacionales reportaron que recientemente nuestro querido Zac Efron estuvo en peligro de fallecer a causa de una severa infección. Según se detalla, poco antes de Navidad, el que fuera protagonista de High School Musical se encontraba grabando Killing Zac Efron, una nueva serie de supervivencia producida por Netflix en la que se pretende mostrar un viaje de 21 días del intérprete al interior de la jungla en Nueva Guinea, durante el cual solo contará con el apoyo de unas cuantas herramientas y un guía para poder sobrevivir. El detalle es que durante el rodaje de este show, Zac contrajo fiebre tifoidea, un padecimiento que como quizás sepas es potencialmente mortal si no se trata a tiempo. De acuerdo con los reportes, tras descubrirse que había adquirido esta enfermedad, el chico de inmediato fue trasladado a Australia en un vuelo de vida o muerte, en el que incluso tuvo que ser custodiado por todo un equipo de médicos para asegurarse de que lograra llegar con vida al hospital. Afortunadamente, a pesar de la gravedad, luego de recibir los cuidados especializados, la condición de Efron se estabilizó, por lo que tras tan solo unos días internado, finalmente pudo ser dado de alta para volver a Estados Unidos y disfrutar junto con su familia de la Navidad. No obstante, aunque todo indica que él ya se encuentra totalmente reestablecido, tras difundirse los detalles de lo que había sucedido, los fans de Zac Efron entraron en alerta, lo que provocó que ayer el chico se viera obligado a emitir un comunicado a través de su Instagram, aclarando la situación y agradeciendo a sus seguidores por su preocupación. Sí, me enfermé en Papúa, Nueva Guinea, pero me recuperé rápidamente y terminé allí mis increíbles tres semanas, así que ahora estoy de vuelta en casa por las fiestas con mi familia y amigos. Gracias por todo su amor y preocupación. ¡Nos vemos en el 2020! Por el momento, aún no se sabe si el documental logrará ser estrenado en abril del 2020, tal y como se tenía previsto antes de este amargo incidente. Sin embargo, seguramente Zac hará todo porque así sea, ya que además de protagonizarlo, el chico es productor ejecutivo del proyecto. Aunque bueno, al final de cuentas, para los fans la fecha es lo menos importante, pues creo que todos estamos agradecidos de que este penoso asunto no haya pasado de ser solo un gran, gran susto. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.